Buenas caras de youtube, hoy les traigo un tutorial de cómo poder salirse del mapa con el buzzard Y bueno, lo que tenemos que hacer es irnos a esta dirección O aproximadamente a esta dirección Bueno, cuando vayamos allá, yo voy a ir en camino para allá Bueno, cuando vayamos allá vamos a encontrarnos con un edificio medio celeste Con imágenes de personas, creo que haciendo ejercicio, no sé Pero bueno, aquí como pueden ver, acá voy a dar la vuelta y lo voy a buscar Acá está, no tiene personas en el sitio Son, son muy bien No sé Bueno, cuando estemos en este edificio, yo que era acá Muy cerca y viene el mundo malo a matarme Pero no sé si lo debería matar Si se atreven a dispararme, lo mato Oh, me mato Bueno, lo que tenemos que hacer es tirar todo el buzzard para arriba Y nos vamos a salir automáticamente donde nos va a bugear esto Bueno, lo que tenemos que hacer es cuando estemos acá Si ustedes quieren bajar al fondo del mapa, tenemos que bajar por este cuadradito Este cuadradito negro Ay, chocaron Tenga cuidado porque también pueden chocar como yo Hay un edificado, no sé qué será No importa Bueno, como pueden ver ya estaremos afuera del mapa No se echen muy para abajo porque si no van a aparecer arriba Y bueno, les doy un consejo Si es que van a andar con esto, nunca Vean siempre el mapa porque si es que caen en un lugar como agua Se van a hundir al tiro Bueno, como pueden ver ya a mi me queda ya poquita vida en el buzzard Así que les voy a mostrar lo que pasa cuando te vas al agua Aunque el río sea muy chico Te vas a hundir igual, miren Como pueden ver, acá llegué al agua Y se ve todo oscuro Y se ve todo oscuro Tengo miedo a ho, tengo miedo a ho, tengo miedo a ho Bueno Cuando te vas Muy abajo del mapa Ahora me estoy muriendo Y bueno, esto ha sido todo Espero que les haya servido Si les sirvió me pueden dar me gusta Les pueden comentar, pueden suscribirse Y bueno, hasta luego Chao